Esto afecta a todos y fundamentalmente esto que es un recorte, afecta a los jubilados, a los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijo y a los excombatientes. No tenemos derecho los dirigentes de volver a meter la mano en las cajas jubilatorias. Esto ya se ha aprobado y no ha dado resultado y siempre pagan el pato de la fiesta los más vulnerables. No podemos volver a permitir que esto suceda. El bloque de Chubut Somos Todos saca una carta abierta invitando a los diputados a que piensen en la gente que los votó, que las decisiones que toman, las consecuencias recaen directamente en la gente que les puso un voto de confianza cuando metió el papelito adentro de la urna. Que no nos olvidemos que nosotros estamos ocupando los lugares que estamos ocupando porque la gente nos ha votado y ha puesto en nosotros un voto de confianza y no tenemos derecho a seguir defraudándolos como hemos hecho en innumerables situaciones. ¿Qué respuesta tuvieron de los diputados del partido? La diputada Rosa Muñoz se ha comunicado con nosotros y bueno, no quisiera estar en sus zapatos porque por un lado le piden que se siente. Ella es peronista de alma y de convicción y sé que va a tomar la decisión que crea más justa y más valedera, sobre todo porque ella está sentada representando al pueblo de la provincia del Chubut. En realidad acompañando a los jubilados, a los pensionados, porque esta medida atenta contra el bolsillo de los sectores más vulnerables de nuestros vecinos, del país. Así que bueno, en este caso acompañando en esta manifestación el repudio a esta medida, a este paquete de medidas que pretende implementar el gobierno nacional. Acá no se trata de cuestiones partidarias, acá se trata de cuidar justamente a los sectores más vulnerables, a los sectores que menos posibilidades tienen, que son los jubilados, que son los pensionados, así que creo que es un deber nuestro poder luchar y acompañarlo en esta resistencia.